Tú que siempre vas y neta lo que duele Ya buscas sentido a lo que no lo tiene Me tienes al lado pero no me sientes Esto estaba roto antes de empezar Siempre hemos pensado que éramos muy fuertes No tuvimos nada y mucho menos suerte Y tú que querías que fuese valiente Estoy intentando el no mirar atrás Yo creía que todo lo hacía mal Ha pasado un tiempo y dime dónde estás Ahora solo mira adentro y tú no estás por cierto Y qué bonito va Porque estoy mirando a la luna Y no me cabe ninguna duda Yo pensaba que quería ayuda Y solo te debía soltar Porque yo solo soy mi cura Y no era ninguna locura El buscar en mí mi cordura Y encontrarme en la soledad A veces toca sufrir para entender que Lo bueno llega tarde pero siempre llega Que primero estoy yo Que si no es tóxico Tu pendejo ya se te acabó Tú me tratabas como tu juguete Como un payaso que de pronto te entretiene Me disculpes pero el amor no sé si Hay más distancia entre tú y yo que un vuelo a México-Madrid Te deseo buena suerte Te deseo buena suerte Que te vaya bonito Pero lejos de aquí Porque estoy mirando a la luna y no me cabe ninguna duda Yo pensaba que quería ayuda y solo te debía soltar Porque yo solo soy mi cura y no era ninguna locura El buscar en mí mi cordura Y encontrarme en la soledad Porque entendí que estar contigo no me hace bien Y que puedo quererte aunque me bañes y me arranques la piel Complicado salir sabiendo que en tu alma no entré Tan viciado a tu veneno y no me calmaras Porque estoy mirando a la luna y no me cabe ninguna duda Yo pensaba que quería ayuda y solo te debía soltar Porque yo solo soy mi cura y no era ninguna locura El buscar en mí mi cordura y encontrarme en la soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!